¿Por qué me sale buggeado a veces, tío? ¿Por qué? Pues no, pues juego con el coche buggeado, me da igual. ¿Tú también ves el coche buggeado? ¿En qué sentido? ¿De color raro? ¿Colores? No. ¿No es radical de Grand Champion? Sí. Bueno, no he vetado, tío. Supieras lo que veo yo. Ya, ya sé lo que veo. Eso pasó en Asiso. ¿Te acuerdas que jugamos con los coches así buggeados contra Team Liquid? Ah, es verdad que íbamos chetadísimos. Hot dogs, te dejan. Pues se ha lecado nueva bien, eh. ¿Y por qué se me buggea a mí? No entiendo. No quería decirte, pero porque eres gay. Sí, soy. Tu madre. Tu madre. Vale, la otra madre. Joder. ¿La tengo para ti? Que no, que broma. Sí, eh. Pues no, eh. Se lo ha esperado, bro. Ya, sigo. ¿Dónde? No, no. Uy. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si acaso. Me gusta la novadical. Ay, quería peinarla. Ya, bro. Soy Bobodón. No he hecho el salto. Sigan. ¿Dónde va este? Mira esto. Buah, sigo, digo. Comí. Sí, eh. Cago en el ironiz este. No te marque. Fake. Fake se tira, bro. Tú te mueres. Me voy a petar, eh. Vale, voy yo. Lo quería matar, eh. Buah, no tengo. Puta madre. No hay boost. Ey. Tuya. Buah, mierda. Oh, soy buenísimo. Qué bueno soy. He levantado el coche justo para eso, tú. Cuán es. Cuán es. Qué abunca. Sí. Kripp, Kutu, Kripp. River, de verdad. Hazte youtuber. Te forras, se lo juro. Nah, está dedicado a 8x, hermano. Vale a base, nada te digo. Esta es radical, esta es radical Ojalá no me la quitéis nunca Ah que subo el video a youtube de ver, no lo sabía ni yo, bro Joder, tu Me han frenado Ah, no llego Ah, si Me ha frenado el tío y no he podido coger el boost Y vos me lo han robado, tío Me motiva ahí un poco, la verdad Es super por arriba Entonces no eres youtuber, eres streamer, river No llego, tío Vale tío, puto pesado, el nugget me está tocando muchísimo la polla tío, el puto malo Voy a petarle Vale, el también ¿What? Bueno, me... Espérate, que casi metes latas Un poco mierda en el radio, pero bueno ¿Equipo? Que me salgo, bro Que pasera Otra la tomas por que no me mandan Está más fuerte que yo, tío Joder, tú Como va Uy, casi la toco Por ti voy, me da igual He intentado, bro Espero que llegueis un saludo Si, si llego, pero bueno Otra así rapidilla y voy yo Otra así rapidilla y voy yo Oh, me han petado Tito ¿Llegas? Marca todo por culo No 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 Ojo de boost Eh no, le iba a dar justo, pero te he visto tirándote porque te he dicho, ¿como? 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 ¿dónde vas? Porque voy a claro, bro. Si lo ves claro, tío, pues tírate a ti. Mira que fuerte estoy. ¿Ves? Ay, no tengo nada. Vale. Dale 12, por favor. ¡No tengo nada! Vale, tío. Tranquilo. Vale. Está guay, eh. Voy a seguir jugando con ella. Me gusta, me gusta. Ahí está. Venga, ángel, ¿o tú? ¿Cómo va? Sí, sí, me estás viendo. Bueno. ¿Qué dices? ¿Llevas? Era broma, ahora. Quería hacer una cosa, pero no ha funcionado, eh. ¿Me va a pasar? Vaya mierda, te tengo que hacer. ¿No tiene boost, no, esto? No. ¿Dónde ha cachado mi coche? Yo así, 2-D, sí. Están los dos ahí. ¿Tiene boost? No tiene boost, ¿no? Yo sí. No sé cómo se ha tirado. Joder, joder. ¿Se va a tirar, verdad? Sí, 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 se ha tirado, se ha tirado. ¿A mí? No puedo. Ahora sí. Sí, sí, puede, sí, puede, sí. No puedo. ¡Vamos! Ay, no me ha tocado. Qué malo. Qué lagazo. No, yo voy, la dejo, la dejo. ¿La dejo con ti? Es cara, medito, eh. Pues te va. Óy, este tío. Vale, la toca así. Siisisisisisisis. Vale, tío. Dame tu, tu, tisto. Joder. ¿Cómo va? ¿Me dio? Sí. A lo mejor no. ¿Dónde está yo, hermano? Está bueno. ¡Está bueno! Me he hecho tan fake y me hago todo el pinche ese. Sí. Sí. Sí, Angelinho. Sí, Angelo. Es Fabián. Otro clip, sí. Sí. Mira qué lida. Era broma, bro. Oh, shit. Eso es. Cómo un dios. ¿Cómo ve? He hecho backflip, la verdad. Con doble salto me paraba eso. No puedo subir, chaviondo. No tengo una miniatura. No me han mandado. No, no. Lo vas a tener que esperar a la mañana, amigo. Venga, tú. Que percance más grande, hermano. Lo va a salir bastante baleado. No, no. No, no. Pero el tío va a tirar de la esquina. No va a ir a la esquina, pero... Joder. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Madre mía, cómo va a ir prendete este. Más pesado. Voy a meter Pepo. Haces bien. No va a salir el tiro. No va a salir el tiro. Uy. Ojo rápido. Ah, la meto. Soy B2. Me lo estoy rápido. Grande chaviondo. Ah, ahora lo pillo. Ah, Petro. Joder, si me voy a ir hacia abajo. Sí. Qué bueno. Nice. Eh, Petro. Joder, eso hace la vida de ello, Gonza. Con Samu hablo ya perfectamente. Sí que tuvimos nuestro rocecillo. Ah, nunca fue a más. O sea, nos peleamos y dejamos de hablar. Pero nunca, no sé, nunca nos... ¿Sabes? No es algo que pasar a tocho, por así decirlo. Joder, ¿quién más? O sea, hubo roce, hubo PDA, pero no hubo... No sé. Tampoco nos pusimos a insultarnos por privado, ni a... Ni a darnos, ni... Simplemente dejamos de hablar. Luego ya, pues, volvimos a hablar. Porque no puedo vivir sin mí. No, no. Eso es mentira. No, no, no. ¿Tú no estás en el español? Sí. Sí, chicos, sí. Venga, tu sombrito que te ha hecho de Ángelo. Venga, pues pillas, Ángelo. Te ha salido para los hombres, lo imagina. No, no. Tontito. De Giants y... Me fui de Giants. En verdad nos fuimos, porque teníamos la opción de renovar y nos lo hicimos, eh. Seguimos traviesos, eh. Bueno, tenía ayuda. No, tuvimos. Ya, la... No, no, no. Tuvimos, tuvimos. Tenía. Yo no tenía nada. Bueno, o sea, la opción de renovar... Por el mismo... La misma oferta que en ese momento tuvimos. Hostia, no yo. Para después no mejorarla. A ver a qué me refiero. En Enero fue o en Febrero. Cuando fue, no me acuerdo. Hostia, tú. No me acuerdo ni que año. ¿2020? ¿Tienes campeón de España? Si. Si. He visto de Friday ahí, eh. Joder, tío. Si. Ay. ¿Cuánto ganja que este? Bueno, te he tenido un percance. ¿Me ves? ¿Cómo? Qué falso. No tengo ni este, pero sí, toma. Si. Sí. Ah, que han 24 segundos. Sí, sí, eh. Es que conmigo pasa el tiempo volando, dedo, dedo. No, al revés. Pensaba que ya había terminado, tú. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Prendete, carao. Vaya, me voy a meter. Otra vez. Quinta, 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 quinta. Vaya, vaya. Vaya, vaya, anda. Hostia. Bobo. Ojo a la Angelos. ¿Es esa mierda? Bueno. Mira a la Angelos. Oye, no me deja marcar, tú. A la... Esto es lo que pasa. A casa mañana. Bien. boys, Gru�igo. I happen to be louder. Eti hades un 살짝ここ. Cuídate. En y Tamati.